Tras su expulsión en las primeras jornadas, aquí está de vuelta. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Profesional y su hermano que por momentos tuvo un nivel impresionante. Sí señor. Allá va Aldo, se frenó, tiene la pelota, quiere buscar de primera a gol. Gol. De rayados de Monterrey. A Cardona, un pase entre líneas y define muy bien de volea. No era nada fácil porque tenía la presión del rival. Y de volea ahí con mucho valor también porque se arriesgó a una patada. César de la Peña es el que lo persigue. El árbitro que dejó seguir, no fue falta, quedó tendido el jugador. De dos bajos aquí está Chimby, el toque para Chimby. Gol. Gol. De rayados de Monterrey. Le asiste y me parece que hace muy bien de Nigris en regresarle el balón. Porque de alguna forma ya se le había cerrado el espacio, le caían dos jugadores. Se la da a Charaque, cruza perfectamente. Y en esa parte tendrá que mejorar, rayados. Mejorar en la contundencia y en tratar de generar todavía muchas más ocasiones de gol. Saludos a George Palace, que yo le he dicho muchas veces. Chimby Chara, le pegó y será tiro de esquina. Parece que George no duerme, ¿eh? Yo creo que no ir a un mundial, es mucho más. Pártelo. ¡Gol! 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 A dos toques, moviendo un poquito la pelota, iba muy bien colocado, el portero alcanza a desviar. Pega en el poste para su mala fortuna Y llega de Nigris solo a rematar de cabeza Como un premio al esfuerzo que había hecho Y a ser compartido en las jugadas ofensivas para su equipo Estaron ganando desde muy temprano en el partido Puso a jugadores importantes que marcaron la diferencia Así es que lo está haciendo muy bien el equipo de Rayado Bueno, Rafa Sánchez, pelotazo que vino elevado Están pidiendo tiro de esquina Dede Aquí estaba Kerlin El centro que vino elevado, pasó a la pelota El descuento, cerquita La mejor, sí, la mejor que tuvo Vamos a ver, hay algunas que tienen diferentes hierbas Aquí está el toque Empuja el equipo local Daría el descuento, cerquita estuvo Genly De Katza, no recuerdo con el América Bueno, el hermano menor Sí El pelotazo que vino al arco cerquita Le vamos a dar el jugador más LS Sí, así es Así es Cuando estaba en Dallas El árbitro Armando Castro de Honduras Ha finalizado este partido Que corresponde al grupo de... 2024 A